El día de hoy, en las instalaciones del Congreso del Estado, se llevó a cabo la junta preparatoria dirigida por el diputado Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, cuya finalidad fue la toma de protesta de los legisladores electos que estarán en funciones hasta el 31 de octubre del 2024. En este mismo tenor, con 37 votos a favor, se eligió a la primera mesa directiva de la 63ª legislatura, por el periodo comprendido del 1 de noviembre del 2021 al 30 de abril del 2022, integrada de la siguiente manera. Priscila Franco Barba, presidenta. Fernando Martínez Guerrero, vicepresidente. Óscar Vázquez Llamas, vicepresidente. Estefanía Padilla Martínez, secretaria. Claudia García Hernández, secretaria. Ana Angélica de Goyado González, prosecretaria. Y Julio César Hurtado Luna, prosecretario. Asumimos el compromiso de desempeñar cada una de las atribuciones y obligaciones que la ley nos establece en un marco amplio de respeto a la legalidad, la imparcialidad, profesionalismo, responsabilidad, igualdad, transparencia y rendición de cuentas, privilegiando siempre y en todo momento el diálogo y la unidad por y para los jaliscienses.